Hemos tenido trabajadores muy capaces de Veracruz desde hace, empezó hace 50 años el programa, yendo a Canadá, colaborando juntos para la producción, particularmente en el sector agrícola. Entonces, estamos muy, muy agradecidos por parte del gobierno de Canadá, del pueblo canadiense y de las provincias por el gran aporte de los trabajadores de Veracruz a través de los años. En este año estamos celebrando 80 años de relaciones bilaterales con México, también con el estado de Veracruz, y 50 años de este programa de trabajadores agrícolas. Entonces, es en este contexto que queremos estar aquí con ustedes. Y si puedo dejar un solo punto, ojalá que se recuerden, es que hay vías abiertas, hay vías regulares para ir a Canadá. Hay mucho interés en colaborar en el sector privado con trabajadores mexicanos. Y solo les pido, por favor, que busquen esas vías regulares, porque crean muchos problemas para el trabajador y también para nuestros sistemas si no seguimos eso. Y hay mucha oportunidad. Eso es mi mensaje. Agradecer muchísimo al gobierno de Canadá siempre las buenas intenciones y los buenos oficios que tiene para México. Precisamente este tipo de eventos se lleva a cabo con el objetivo de evitar que el migrante que trata de ir a Estados Unidos o a Canadá, principalmente a Canadá, lo haga de manera regular. Entonces, Canadá está muy interesado que estos temas se lleven a cabo así, para que todo aquel veracruzano que intente ir a Canadá a trabajar, lo haga por las vías legales, como deben de ser, eviten los fraudes que se cometen, porque realmente es muy lamentable que las personas que tienen muchas necesidades, o tienen una gran necesidad para conseguir trabajo, para ir a trabajar a Canadá, pues todavía sean objetos de fraudes. Entonces, el gobierno canadiense, ante esta problemática, pues lleva a cabo este tipo de foros para darnos a conocer por dónde caminar, por dónde andar. Y nosotros, como trabajadores del Estado, y como siempre, poniendo muy en alto los buenos oficios del ingeniero Cuitlado García Jiménez, nuestro gobernador del Estado, que siempre se ha preocupado porque cuidemos al veracruzano, cuidemos la migración, sabemos que se da, bueno, pues vamos a hacerla de una manera ordenada, una manera legalizada, para que entonces todo aquel que vaya a trabajar a cualquier otro país lo haga de manera segura.